Adorale al Señor, dile Padre amado, cambia este carácter Señor, cambia este corazón orgulloso, dile ahí a tu Padre Y Él lo hará, clama a mí dice el Señor, solo clámale a Él muchas veces Con nuestro carácter, con nuestras palabras, lastimamos, herimos y no sabemos pedir perdón Pero diré al Señor, enséñame a amar como tú amas, a perdonar como tú me perdonas Y a tu nombre, y a tu nombre, vamos alábale con tus calmas, le cantamos al Señor Quiero cambiar, oh Señor, ya no quiero ser igual, es difícil para mí, ayúdame mi Señor Quiero cambiar, oh Señor, ya no quiero ser igual, es difícil para mí, ayúdame mi Señor Vamos dile, quiero cambiar Señor, ya no quiero ser igual, quiero cambiar, oh Señor, ya no quiero ser igual Es difícil para mí, ayúdame mi Señor, cambia este duro corazón, cambia este corazón, amado Dios Cambia mi carácter, cambia mi corazón, enséñame a amar y perdonar Cambia mi corazón, cambia mi corazón, quita todo lo malo de mí, reconoce Con mi carácter he lastimado a quienes yo más amo Ya no quiero ser igual, ayúdame mi Señor Con mis palabras he lastimado a quienes yo más amo Ya no quiero ser igual, ayúdame mi Señor A su nombre, gloria a Dios, gloria a Dios Quiero vivir solamente para ti Señor Tu palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios Procuremos ser santos como el Rey de Reyes y Señor de Señores Sin santidad nadie verá a Él Empecemos a cambiar nuestro carácter, mis hermanos Cambia mi carácter, cambia mi corazón, enséñame a amar y perdonar Cambia mi carácter, cambia mi corazón, quita todo lo malo de mí Con mi carácter he lastimado a quienes yo más amo Ya no quiero ser igual, ayúdame mi Señor Con mis palabras he lastimado a quienes yo más amo Ya no quiero ser igual, ayúdame mi Señor Ya no quiero ser igual, ya no quiero ser la misma mujer de antes Dile al Señor, enséñame a ser una mujer sabia Una mujer prudente, una mujer temerosa Tu palabra mi Señor Aleluya, a donde vaya Donde me encuentres Señor Cuida mi vida Padre amado Yo soy tu hijo, toda mi vida voy a servirte Dice esta alabanza Tu pastor, obrero, evangelista Siga predicando la palabra del Señor No dudes, no desmayes El Espíritu Santo estará ahí contigo en todo tiempo Él te guiará, Él te levantará Aun cuando te faltan fuerzas Ya en su nombre Ya en su nombre Gloria a Dios Aleluya Te alabamos Señor Le cantamos A donde vaya, a donde me encuentre Cuida mi vida, oh Padre amado Vamos, dile A donde vaya, a donde me encuentre Cuida mi vida, oh Padre amado Yo soy tu hijo, papito lindo Toda mi vida voy a servirte Vamos, dile Yo soy tu hijo, papito lindo Toda mi vida voy a servirte Si Señor Cuídame de tropezar Guárdame del peligro de toda enfermedad En tus manos está mi vida, dile Cuídame de tropezar Guárdame del peligro En tus manos está mi vida, en tus manos papito lindo Así es, Jehová tu Dios te cuidará De todo peligro de toda enfermedad Solo créele y se le fiera a Él En todo tiempo, alábale a su nombre Y a Dios Vamos, alábale con gozo Adórale al Rey de Reyes Él es lento para la ira Y grande en misericordia Y a su nombre Y a su nombre Cuídame de tropezar Cuídame del tropezar Cuídame de tropezar Señor Cuídame de toda tentación O dile Ay, siervo de Dios que lleva su palabra Vamos, alábale con tus palmas Adórale, rey de reyes En tus manos está nuestra vida, Dios Le cantamos fuerte A donde vaya, a donde me encuentre Cuida mi vida, oh Padre amado Vamos, dile una vez más A donde vaya, a donde me encuentre Cuida mi vida, oh Padre amado Yo soy tu hijo, papito lindo Toda mi vida voy a servirte Vamos, dile Yo soy tu hijo, papito lindo Toda mi vida voy a servirte Cuídame Cuídame de tropezar Guárdame del peligro En tus manos está mi vida En tus manos, papito lindo Cuídame de tropezar Guárdame del peligro En tus manos está mi vida En tus manos, papito lindo En tus manos estoy segura, Señor Él peleará la buena batalla de la fe Y vosotros estaréis tranquilos Vamos, alábale Declara tu victoria y Se va todo cansancio ahora en el nombre de Jesús Toda pereza Toda pereza Toda pereza Todo temor Guía mi vida En tus manos, papito lindo Sí, Señor En tus manos está mi vida A su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Aleluya Guíame, Señor Por donde yo vaya Guía mis pasos Guía mi camino Tú eres mi pastor Que siempre me guía Padre amado Aunque yo ande Vaya de muerte Tú estarás ahí, Señor Y a su nombre ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Misto vive! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Misto vive! Alábale al Rey que vive Guíame, Señor Por donde yo vaya Guía mis pasos Guía mi camino Guíame, Señor Por donde yo vaya Guía mis pasos Guía mi camino Toma mi vida, Señor Jesucristo Toma mi vida, Señor Jesucristo Enme aquí, Señor Tu siervo te escucha Toma mi vida, Señor Jesucristo Enme aquí, Señor Tu siervo te escucha Ayúdame a caminar Por la senda de tu justicia Aparta mis ojos De toda la vanidad Ayúdame a caminar Por la senda de tu justicia Aparta mis ojos De toda la vanidad Aparta mis ojos De toda la vanidad, Señor Quiero vivir en santidad Para ti, oh Dios Muchas veces como cristianos Cometemos el error de ver A nuestros líderes o pastores Que cometen errores Pues déjame decirte en esta tarde Tú mira al Señor Jesucristo Eres el único santo El único que enderezará tus pasos Pueblo de Dios No mires a tu alrededor Mira la palabra Lea la palabra Déjate guiar por el Espíritu Santo Aleluya Aleluya Guíame Señor Por donde yo vaya Guía mis pasos Guía mi camino Vamos, cántale Guíame Señor Por donde yo vaya Guía mis pasos Guía mi camino Toma mi vida Señor Jesucristo Enme aquí Señor Tu siervo te escucha Toma mi vida Señor Jesucristo Enme aquí Señor Tu siervo te escucha Aunque yo ande En valles de sombra Nada temeré Tú estás conmigo Ayúdame a caminar Por la senda de tu justicia Aparate a mis ojos De toda la vanidad Ayúdame a caminar Por la senda de tu justicia Aparate a mis ojos De toda la vanidad A su nombre Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios Ahora vamos a decirle al Señor Desde que llegaste a mi vida Señor Tengo paz y gozo en mi corazón Desde que llegaste a mi vida Tengo paz y gozo en mi alma Aunque a veces me falte dinero Aunque no tenga riquezas En tu presencia me gozo Aunque vengan mis problemas En todo tiempo Te alabo Señor Y a su nombre Gloria a Dios Aunque estés pasando problemas Aunque los doctores te hayan dicho Que ya no hay solución para ti Solamente confía en el Rey de Reyes Él es el único quien da la vida Y quien la pueda quitar Aunque te falte dinero Aunque tengas mil problemas Síguela glorificando al Señor Síguela dando glorias a Él Y a su nombre Y a su nombre Pueblo que vive Aleluya Le cantamos Desde que llegaste a mi vida Yo tengo paz y gozo en mi alma Desde que llegaste a mi vida Yo tengo paz y gozo en mi alma Sí Señor Aunque me falte dinero Aunque no tenga riquezas En tu presencia me gozo En tu presencia mi Señor Vamos cántale Aunque me falte dinero Aunque no tenga riquezas En todo tiempo En todo tiempo te alabo En todo tiempo te alabo En todo tiempo mi Señor Aunque me faltes dinero Aunque no tenga riquezas En todo tiempo te alabo En todo tiempo mi Señor Así es En todo tiempo alábale Con tus palmas Con tus danzas Aleluya Mi confianza solamente está puesta en ti Señor Jesucristo De ti vienen las bendiciones Vamos alábale con gozo Adórale a Él en todo tiempo Y a su nombre Pueblo que vive Pueblo que alaba Desde que llegaste a mi vida Yo tengo paz y gozo en mi alma Desde que llegaste a mi vida Yo tengo paz y gozo en mi alma Aunque me falte dinero Aunque no tenga riquezas En tu presencia me gozo En tu presencia mi Señor Aunque me falte dinero Aunque no tenga riquezas En tu presencia me gozo En tu presencia mi Señor Aunque tenga mil problemas Aunque me falte dinero Aunque tenga mil problemas En todo tiempo te alabo En todo tiempo mi Señor Aleluya Y a su nombre Gloria a Dios Yo he decidido servir al Señor En todo tiempo Tú has prometido al Señor A servirle en todo tiempo Vamos alábale con libertad Adórale al Rey de Reyes Él te manda que tú sigas adelante No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo en todo tiempo Y a su nombre Y a su nombre Vamos alábale Vamos alábale Adórale 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 Mi corazón confía en ti Señor Por eso te alabo Cantando y danzando Todo tiempo Aleluya Cantando, danzando Te alabaré En tu presencia me gozaré Cantando, danzando Te alabaré En tu presencia me gozaré Mi corazón confía en ti Mi corazón se alegra en ti Mi corazón confía en ti Mi corazón se alegra en ti Vamos a dile Cantando, danzando Te alabaré En tu presencia me gozaré Cantando, danzando Te alabaré En tu presencia me gozaré Mi corazón confía en ti, alzando mis manos te alabaré, en tu presencia me gozaré Mi corazón confía en ti, mi corazón se alegra en ti Mi corazón confía en ti, mi corazón se alegra en ti Yo sé que me ayudarás, tú no me dejarás, yo sé que me ayudarás, por mí tú vendrás Yo sé que tú me ayudarás, Señor, tú estarás ahí en medio de las pruebas, Padre, intercediendo por mí, Jesucristo No hay nada que temer, ya es tu nombre, que vive, que vive, Cristo vive, Cristo vive Él vuelve pronto, prepárate, busca cada día su presencia, llénate cada día de su presencia Cantando, danzando te alabaré, en tu presencia me gozaré Cantando, danzando te alabaré, en tu presencia me gozaré Mi corazón confía en ti, mi corazón se alegra en ti Mi corazón confía en ti, cantando, danzando te alabaré, en tu presencia me gozaré Cantando, danzando te alabaré, en tu presencia me gozaré Mi corazón confía en ti, mi corazón se alegra en ti Mi corazón confía en ti, mi corazón se alegra en ti Yo sé que me ayudarás, tú no me dejarás Yo sé que me ayudarás, por mí tú vendrás Aleluya Yo sé que me ayudarás, Padre Él da fuerzas al cansado Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Vamos alabaré al Rey de Reyes Con tus palmas, con tus danzas, adórale Nuestro corazón confía en el Señor Aleluya Y a su nombre No te canses de glorificarle al Rey de Reyes Toda la dolor y todo el alabanza es sólo para Él Reciba nuestro alabanza, Señor Como un perfume agradable ante tu presencia Que esas palmas suenen fuerte como golpe de espada Pueblo de Dios Adórale al Señor Este es el tiempo que Dios ha preparado para ti y para mí Para su alabanza El amor de Dios es fiel y verdadero El amor del hombre es pasajero Vamos, dile El amor del hombre es pasajero Escúchalo mi hermano Aunque todos te dejarán Dios nunca te dejará Aunque todos te olvidarán Dios nunca te olvidará Vamos, cántale Aunque todos te dejarán Dios nunca te dejará Aunque todos te olvidarán Dios nunca te olvidará Búscale, confía en Él Él nunca te dejará Búscale, confía en Él Él nunca te olvidará Búscale, confía en Él Él nunca te dejará Búscale, confía en Él, Él nunca te olvidará Aunque tu esposo y tu esposa te haya dejado, te haya abandonado Aunque tus hijos se hayan ido a tu lado, Dios nunca te dejará Él siempre estará contigo porque su amor es fiel y verdadero El amor de Dios es fiel y verdadero Corre a los brazos de Dios, aleluya No pongas tu confianza en el amor del hombre Ese amor es pasajero, mas Cristo te ofrece un amor sin condición Y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios, aleluya Escúchalo mi hermano El amor de Dios es fiel y verdadero El amor del hombre es pasajero Vamos, dile El amor de Dios es fiel y verdadero El amor del hombre es pasajero Aunque todos te dejarán, Dios nunca te dejará Escúchalo Aunque todos te olvidarán, Dios nunca te olvidará Aunque todos te dejarán, Dios nunca te dejará Aunque todos te olvidarán, Dios nunca te olvidará Vamos, búscale de corazón Búscale, confía en Él, Él nunca te dejará Búscale, confía en Él, Él nunca te dejará Búscale, confía en Él, Él nunca te olvidará Si Señor, Él nunca ha dejado de amarte En estos tiempos, el amor de muchos está enfriando Pero no hay nada que sorprendernos mis hermanos Porque la palabra de Dios ya está escrita Por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Aleluya Hay tantos en este mundo Sin que comer, sin que alimentarse Pero tú tienes Pero alábale al Señor en todo tiempo Dale las gracias por las maravillas que hace Él en tu vida En tu hogar, en tu matrimonio En la vida de tus hijos Vamos, alábale con libertad Adórale con regocijo Y a su nombre Y a su nombre Gloria a Dios No puedo vivir sin tu presencia Sin tu amor no quiero la vida Señor Vamos a decirle al Señor No puedo vivir lejos de tu lado Señor No puedo vivir lejos de tu lado Lejos de tu lado No quiero la vida Sin tu amor Dios mío Sin tu amor Dios mío Yo no puedo vivir No puedo vivir lejos de tu lado Lejos de tu lado No quiero la vida Sin tu amor Dios mío Yo no puedo vivir lejos de tu lado Porque Señor Porque te amo con todo mi corazón Es que te amo con toda mi alma Más que a mi vida Con todas mis fuerzas Sin tu amor Dios mío Yo no puedo vivir Vamos dile Es que te amo con toda mi alma Más que a mi vida Con todas mis fuerzas Sin tu amor Dios mío Sin tu amor Dios mío Yo no puedo vivir Sí Señor Te amo Dios A pesar de mis errores A pesar de mi ejemplo y fracaso Señor Te amo con todo mi corazón Te amo Señor Yo no puedo vivir lejos de ti Amado Dios Aleluya Oh Santo eres tu Dios Él pagó precio por ti y por mí En aquella cruz del Calvario No le importó aquellas espinas Sobre su cabeza Ni aquellos clavos Que atravesaron sus manos Y sus pies Como no amarle al Señor Como no amarle Cierra tus ojos Ahí donde tú te encuentras Y cantemos una vez más No puedo vivir Lejos de tu lado Lejos de tu lado No quiero la vida Sin tu amor Dios mío Yo no puedo vivir Vamos dile No puedo vivir Lejos de tu lado Lejos de tu lado No quiero la vida Sin tu amor Dios mío Yo no puedo vivir Vamos grítale con todo tu corazón Dile te amo Señor Es que te amo Con toda mi alma Más que a mi vida Con todas mis fuerzas Sin tu amor Dios mío Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Es que te amo Con toda mi alma Más que a mi vida Con todas mis fuerzas Sin tu amor Dios mío Yo no puedo vivir Una vez más Dile Es que te amo Con toda mi alma Más que a mi vida Con todas mis fuerzas Sin tu amor Dios mío Yo no puedo vivir Ya no puedo vivir Yo no puedo vivir Señora El estado de tu presencia Si tu presencia No va conmigo Padre No sabría Ni qué decir Dios de la gloria Él está en este lugar Iglesia Él está en este lugar Esperando Esperando que haya corazones Abiertos Esperando que tú le abras Tu corazón A él Y le cantes De corazón Una vez más Dile Es que te amo Con toda mi alma Más que a mi vida Con todas mis fuerzas Sin tu amor Dios mío Ya no puedo vivir Es que te amo Con toda mi alma Más que a mi vida Con todas mis fuerzas Sin tu amor 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 Sin tu amor